Bienvenidos amigos del canal, soy mucho los que me estáis mandando mensajes por Instagram, por privado y demás me estáis diciendo que, sobre todo los que estáis a favor de Olga, de que no se están contabilizando vuestros votos yo ya os advertí que eso está manipulado, que no os fiéis y al final pues os estáis ganando la pasta para nada Olga saldrá seguramente esta noche, le hará la entrevista a Jorge Javier y el viernes, ojito con el viernes porque se está oyendo que será Carlos Sobera el que presenta la final, me parece estupendo pero el viernes en una hipotética final, sin Olga Moreno como finalista, con la voz Kitz enfrentándose a la final de Superviviente, ojito porque creo que la audiencia va a bajar muchísimo y no lo estoy diciendo para que esté Olga para que gane audiencia, no, lo estoy diciendo para que se sean justos es decir, entre Olga y Tom, todos sabemos que las encuestas dan de ganador a Olga, tenéis vídeos anteriores que os lo he demostrado, la dan de ganadora, con lo cual si esta noche saliese Olga, sería un tongo como muchos de los que he dicho sabéis que en muchas ocasiones, en temas de pruebas y demás, he estado en contra de algunas cosas que ha hecho Olga he visto que ha estado un poco pilla, al límite, pícara, como lo he dicho muchas veces pero que evidentemente cuando las veo las cosas que son injustas, las digo en este sentido, creo que Tom, por muchas veces que se haya salvado es evidente que Olga está teniendo un apoyo brutal en las redes sociales y que lo de Tom pues queda muy lejos y ya luego las encuestas que os he puesto hace escasos días dejan a la clara que Olga no es que sea favorita a salvarse hoy, no, sino que es una de las favoritas a ganar el concurso incluso, con lo cual yo lo que quiero es que se haga justicia y que aunque a mí me gustase que ganase Jean Marco, si las votaciones dicen que gana Olga o Melisa o Lola, pues yo me quedaría conforme si eso es verdad pero insisto, creo que hoy sale Olga y que flaco favor le hace a la final del viernes esta primera parte de la final estará muy interesante todo lo que queráis y se verá hasta el final para ver la entrevista y demás de Olga pero al final eso que están queriendo hacer, de que esta noche tengamos una entrevista larga tranquila y demás, al final se va a ver deslucida por la final por haber querido manipular esos votos y al final no tener a Olga en la final del viernes con lo cual veremos en las audiencias como la voz Kiss se lleva la palma me gustaría que dejarais vuestro comentario, quien creéis que va a salir, Olga o Tom dejármelo aquí abajo y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo